¡Suscríbete al canal! 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 Ahora voy yo. No, 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 no. Funcionó. Uy, Osman, creo que se lo pasó, ¿eh? Creo que se lo pasó. Ahí me rebotó, pero no iba a caer en el punto, ¿eh? No creo. Vale, mano, pues ya está, ¿no? Ya está. O sea, ya stop a tontear. Stop tontear. Dime que sí. Vamos, un poquito a la derecha. Y esto estaba más que hecho, ¿eh? Vale, chicos, por lo menos ya sé más o menos cómo hacerlo. O sea, debo de llegar acelerando un poco. Y que me dé acelerando para que yo agarre velocidad, ¿sabes? O sea, como para que yo siga... Bueno, aquí, por ejemplo, aquí me agarró parado, ¿sabes? No me alcanzó a dar mientras estaba en movimiento. Y por lo tanto me lanzó simplemente para arriba. Pero si hago que me dé mientras yo estoy moviéndome hacia adelante. Entonces, bueno, yo voy a ir hacia el punto directamente porque llevo velocidad. Vale, chicos, creo que ya encontramos el puntillo, ¿sale? Que nos dé esa cosa mientras estamos acelerando. Aunque no lo creo, ¿eh? No, 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 no creo que sea buena idea. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ah, no. No, no, no. Necesito velocidad. O sea, no necesito trancarme y que luego, luego me dé eso. O sea, necesito velocidad. Pero claro, es complicado, ¿no? Es complicado calcular para que te dé el molino ese de viento. Que te dé justo cuando vas ahí, vas avanzando. Esa es, esa es, ¿eh? Bueno, un poquito más rápido igual y sí. Híjole. Estoy, estoy a nada, chicos. Estoy a nada. Vale, Irving acaba de acabar la carrera. Increíble ese hombre. Pero bueno, no pasa nada. A ver, no pasa nada, hermano. Vale, ese güey se va. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Ahí está. Hermano, esta es. Esta es. Dime que esta es. Vale, vale. Vale, por fin. Por fin ya está, chicos. Tres de cuatro. No, pero acabando el otro güey empieza el contador de NT. Así que bueno, tampoco es para alegrarnos, ¿sabes? Empieza el contador y ya valió barriga. Señor madre es esto, ¿eh? Vale. Vale, nada más es llegar ahí y ya estaría. O sea, nada más es llegar ahí y ya estaría, hermanos. Pero bueno, lo veo complicado. Lo veo complicado. Lo veo difícil, ¿vale? Pero bueno, va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. Va de nuevo, dime que... No, ya, ya empezó el contador, chicos. Por lo menos dime que llegas. Por lo menos dime que llegas. Ahí está. Vale, chicos, solo me faltó la meta. Dime que lo puedo alcanzar. Dime que la puedo alcanzar rápido. No, hermanos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? Vale, chicos, pues no podemos alcanzar la meta, ¿eh? Pero nos quedamos al siguiente punto de control. Ahorita la vamos a repetir, si se puede. Y pues vamos a invitar más gente. Yo espero que invitemos más gente. Le voy a decir a Irving que se espera un poquito a que invitemos más gente. Y bueno, pues vamos a ver si ganamos esto, ¿no? Ya vuelvo, compadres. Pues bueno, hermanos, ya estamos aquí en la segunda carrerita de este video. Que es la misma carrerita de la anterior, del primer... O sea, la primera carrera es la misma, la repetí. Pero ahora somos un chingo de más gente, así que bueno. Vamos a ver si ahora nos da más tiempo para que no empiece el contador, ¿sabes? Pues... De hecho, quiero quedar primero. O sea, no sé qué estoy diciendo hablando así. Pero quiero quedar primero. Vale, vale. Hay un chingo de gente aquí ahora. Sí, se va a armar la gorda. Lo único malo es que para... Claro, cuando lleguemos a esas zonas donde tenemos que hacer que el molino nos impulse hacia delante. Tendremos que esperar turno. Tendremos que empujarnos. O sea, habrá Dios cómo poder acabar esta carrera. Pero bueno, algo así va a pasar. Vale, este camarada es buena gente. No me choca. Increíble. Increíble que haya hoy en día una persona que no te choque el Ruiz. Increíble, en verdad. Yo, en verdad, estoy enonadado. Vale, este güey... Bueno, este güey es buena gente. Es buena gente. Es buena... Vale, pásame, bro. Pásame, bro. Pásame, pásame. Ahí está. Pues bueno, hermanos. Somos nueve personas. Vale. Es Gusanito el que va aquí adelante. Vale, Gusanito. Una persona responsable. Que no choca. Que no hace nada malo. Increíble ese hombre. Vale, bueno. Llega el otro güey. Que no es tanto como Gusanito. Pero también... Vale, respeta, respeta, respeta también. Vale, chicos. Pues bueno, eh. Vamos a darle... Gusanito ha ganado muchas carreras. Bueno, no... O sea, es de los primeros lugares. O sea, hay que tener cuidado con ese güey. Porque si se empieza a escapar, puede ganar, eh. Si se empieza a escapar, puede winear esta carrera, señores. Y eso no quiero. Vale, uy. Espérate que mi panto ahí se pone a bailar el Congo. Vale, cuidado. Vale, bien, bien, bien. Vale, chicos. Vamos, vamos, vamos. Ya está, ya está, ya está. Vale, dime que corro con la misma suerte. No. En la carrera anterior, me subí a esa barda a través de un golpe raro. Súper raro. O sea, quien no lo recuerda, pues vaya atrás del video y vea cómo me subí. Pero bueno, a ver. Aquí se sube, loco. Aquí se sube. No sé qué estoy haciendo allá. Este coche patina un montón, eh. O sea, patina demasiado. Vale, vale. Aquí empiezan ya los golpes. Allagolita, hermano. No sé qué es ahí. Vale, aquí empiezan los golpes. No. ¿Qué está haciendo? Estas carreras no se juegan de tantos suscriptores. Ya me di cuenta de eso. Vale, no, de nuevo, no, de nuevo. Vale, hay alguien que se está matando. Increíble. La gente que se muere. Vale, chicos. Pero bueno, eh. Bueno, espérate que este güey me quiere mandar directamente al brinco. No al salto que tenemos que realizar. Vale, pues ya estaríamos arriba, eh. Ah, pero aquí nos podemos ir transparentando. Claro, claro. O sea, nos podemos ir transparentando. No, espérate que gusanito se bugea. Vale, bro, bro, bro. Aguanta el pedo, bro. Bro, bro, hermano. Eh, bro. No. No, no. ¿Qué está haciendo? Chicos, hay que tener cuidado con este güey. ¡Viene impaciente el desgraciado! Que alguien le dé tranquilidad al güey. Mira. Mira, hermano. Vale, por fin. O sea, lo entiendes, ¿no? Sabes que del lado no me voy a poder meter ahí. Vale. Uy, uy, uy. A la primera, eh. A la primera. Dime que sí. Dime que sí. Ay, no puede ser. No. No, no, no. Ya hay alguien que se lo pasó, chicos. Ya hay alguien que se lo pasó. Quiero saber quién es este hombre. ¿Y qué está haciendo con mi primer lugar? Logan. Increíble. Logan, 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 hijo mío. ¿Dónde naciste? Que parece que naciste con el control en las manos, bro. Vale, chicos. Pues bueno. Vamos a tener mucho cuidado. Vale. Mira este güey. O sea, el Diego Razo viene súper Razo, ¿no? Súper increíblemente desesperado. Pero bueno. A ver. Vamos a esperar a que cargue esta cochinada. Vale, ahí está. ¿Qué? ¿Se fueron? ¿Se fueron todos? Ah, no. Se fueron cinco. Vale, chicos. Creo que lo sacó, eh. Creo que hubo un bug. Algo ahí extraño. Y lo sacó a todos, eh. Pero bueno. Nosotros vamos a seguirle dando. Lo único malo. Ah, vale. Sacó a Logan. Que era el primer lugar. Vale, 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 vale. Dime que sí. Dime que sí. Bueno, también te diré que estaba dando las vueltas del otro lado, ¿no? Igual si hubiera dado las vueltas hacia adelante. Hubiera llegado. Pero la verdad es que mi carro estaba volteado. Y no sabía para dónde era el adelante. Pero bueno, hermanos. Vale, chicos. Creo que nadie se lo ha pasado de los que quedamos. Porque sacaron al... O sea, el juego sacó a Logan. Y pues nada. O sea, vale, 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 vale. Bien. No, 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 no. ¡Excelente! ¡Mastro! Vale, pero ya hay otro wey que se lo pasó. Vale, voy en segundo, chicos. Voy en segundo. Vale, vale, vale. Bueno, está Logan. Ese wey es Logan, ¿no? Nada más que como se salió. Pues obviamente ya no está... O sea, no está el personaje activo. Pero bueno, vale. ¿A la primera? ¡A la primera, loco! Ah, no, 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 no. Ya casi. Pero dime que lo... No, no, lo agarro, no lo agarro. Vale, vale. Pues bueno, ¿eh? Me pone que voy primero. Significa que ese punto nadie se lo ha pasado. O sea, somos dos aquí en esta zona. Y nadie se ha pasado el siguiente punto. Así que bueno. Eso me da tranquilidad. Vale, vamos a esperar al molino. Ah, y ahora por qué lo traspaso. Y ahora que alguien me explique por qué traspaso el molino. Porque esto ya... Sí que me está poniendo un poquito muy enojado, ¿eh? Un poquito muy enojado. Ojito, ojito. Vale, va, va, va de nuevo. Ay, esa era buenísima, loco. Buenísima. Nada más que me faltó más impulso. Vale, hay un wey que ya acabó. Increíble, chicos. Solo me puedo quedar con la segunda posición. Vale, hay gente que entra en modo espectador. Porque obviamente fue la que se sacó, la que se salió. Pero bueno. Va, va, va. No, ¿por qué traspaso esas cosas? O sea... Alguien que me explique, por favor, por qué llego a traspasar esas aspas de molino. Las cuales me agobian, ¿no? Me agobian un poco que las traspase. Vale. Pues está bien de adelante, chicos. Que se lo va a pasar, ¿eh? Llevaba a buena velocidad. Y va bien, iba bien. Vale, hay un wey que creo que ya llegó con nosotros. Pues nada, hermanos. Creo que... Vale, vale. Me pone que voy segundo. ¡Por estar viendo! ¡Por estar viendo abajo, hermanos! Pero bueno. No pasa nada. Que no cunda el paniquete, señores. A ver, ahí va mi suscriptor. Diego se cae. Va, voy yo. ¡Eh! O sea, ustedes vieron que... Están viendo que me traspasa la hélice del molino. O sea, what the fuck, bro. ¿Qué está pasando aquí? O sea, no lo entiendo. Pero bueno. Diego, bro. ¡Chale, chale! No me esperes, hermano. ¡Ve! O sea... Creo que él también lo traspasó, ¿eh? Vale, vale, vale. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Que está sabroso este... No, este brinco ni sabroso ni sabrosa. Hermano. ¡Uf! Complicadito. Complicadito este... ¿Cómo lo podríamos denominar? Este parkour. Porque... Bueno, sí es parkour, sí es parkour. Sí, sí, sí. Sí es un parkour. ¡Otra vez! Otra vez traspasó la aspa. Chicos. En verdad, yo quisiera que alguien me explicara. ¿Por qué esta aspa se puede traspasar y la otra no? O sea, no entiendo. No entiendo, no entiendo. Pero bueno. Vale, va Diego. Por favor, Diego. Pásatelo, hermano. Vale. Te ayudo. Ahí está. Creo que sí la ayudé, ¿eh? Vale. No, no, no. No llega, no llega, no llega. Chicos, aquí hay que agarrar un poquito de velocidad. Vale. Entonces, bueno. Vamos a darle. Vamos a darle. ¡Otra vez! ¡Otra! Chicos, se los prometo. Estoy traspasando el aspa. El aspa de esto. O sea, increíble, increíble. En verdad, no, no, no. No encuentro palabras para esto, hermanos. O sea, ¿qué velocidad debo ir para no traspasarlo? Chicos, pero esto no se va a hacer muy justo, ¿sabes? O sea, necesito ir rápido. Necesito ir rápido para pasármelo. Si quiero... Vale, ya llegó el otro güey. El Irving este. Chicos. Irving fue el que quedó primero en la primera carrera. Así que, bueno. Hay que tener cuidado con ese hombre. Vale. Ahí está. Dime que sí. Ahora sí. ¡Uy! ¡Uy! Pues estuvo cerca, ¿eh? Creo que ya está. Creo que debemos de conducir hasta el límite. Y que esta nos dé. O sea, casi, casi al frente. O sea, casi no nos debe elevar, ¿eh? No lo sé seguro. Pero por lo menos a mí. ¡Bro! ¡Bro! ¡Aguanta el pedo! ¡Bro! ¡Bro! Irving, por favor, hermano. Ya estás mal, bro. Mejor te conviene reaparecer, bro. Bueno, espérate que llega el otro. Y dice, mira, ninguno se queda arriba. Yo me quedo arriba. ¡Pim, pam! Y los empujo. Vale, chicos. Pues bueno, ¿eh? Vale, el Irving ya se picó. Quiso ir por él. Yo lo tiro. No se preocupen, mi señor Irving. Y pues bueno, vamos a seguirle dando. Ahí está, ahí está, ahí está. Dime que sí, ¿eh? Esta es buena. No, no, no. Como que se frenan en el aire, ¿sabes? Como que al principio va a buena velocidad. Y sientes que va a llegar. Y de repente, pum, como que no termina de llegar, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Diego, hermano. Vale, vale. Aquí respetamos. Vale. Irving llega. No, no va a llegar. Diego, tu turno. No sé si va a llegar. Ese iba más rápido que el primero. Aquí yo volví a traspasar el aspa. O sea, otra vez. ¡Otra vez! No sé, chicos. Ya no sé. Ni siquiera sé si sea bueno preocuparme. Hermano Irving, sé que lo merezco. Sé que lo merezco. Totalmente merecido, bro. Pero bueno, hermanos. Vale. Aquí se trata de empujar. Y que sea el primero que se lo pase, chicos. Porque como alguien acabe. Es que ya va a empezar el contador, ¿eh? Vale, hermano. 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 No tenemos tiempo, bro. No tenemos tiempo de tonterías. Vale. Esta es buena. Uy. Esta es buena. Más velocidad, loco. Me está faltando la velocidad. Pero ¿cómo? Si yo acelero de más, traspaso el aspa. O sea, eso me está pasando, ¿eh? Vale, chicos. Eh, bro. Bro. Échale, échale ganas. Échale ganas, bro. Vale. Vale. Esa es buena. Uy. Esa es buena. Oh, no. No. La agarré. Te juro que la agarré. Güey. ¿Cómo puede ser? Vale, chicos. ¿Ven cómo necesito velocidad? O sea, necesito de plano velocidad, hermano. Necesito velocidad, bro. 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 Ya está. No puede ser. No puede ser, hermano. No puede ser. O sea, que yo lo empuje para tirarlo. Para que yo vaya primero. Bueno, espérate que Diego lo empuja. Hermano Diego, andas un poco quisquilloso, hermano. Vale, cuidado. Bueno, ese güey viene volteando hacia atrás. Viene viendo dónde voy. Yo voy aquí, hermano. Va para arriba. O sea, otra vez el aspa que no me da, hermano. No entiendo. No, no entiendo cómo traspaso el aspa. O sea, güey. Esa cosa gira un montón como para que traspase y me dé tiempo de pasar. O sea, no estoy tratando de pasar. ¿Sabes? Ahora que me quiero dar, que me quiero, que quiero que me dé el aspa, no me da. Vale, por fin. Por fin. Ya está. Ya está. Otra vez al lado, hermano. Esto es mala suerte. Vale, pero por lo menos ya sé dónde me debo de poner, chicos. Me debo de poner prácticamente al límite de caerme hacia adelante. O sea. Por ejemplo. Vale. Aquí. Ahí está. Esa es buena. Buenísima, loco. No. Dime que sí. Chicos. Vale. No, no puede ser. No puede ser. Ya hay alguien que se lo pasó. Irving se lo pasó. Irving se lo pasó, hermanos. Como acabe Irving, nos vamos al carajo todos. Porque al final de cuentas empieza el contador, ¿eh? Chicos, no puede ser. Otra vez me voy a quedar en E.T. Y... No. No, 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 no. Chicos, algo está fallando. Algo está fallando. Yo lo estoy haciendo bien con todas mis ganas. Pero no puedo. O sea. Esto es más complejo de lo que parece en verdad, ¿eh? Esto es más complejo de lo que parece en verdad. Dime que ahora... Vale. Ahora sí. Te vas a pasar, ¿verdad? Normal. No, 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 no. Si te vienes pasando, vamos. Al lado. Por arriba. Por abajo. Pero no terminas de agarrar el punto. O sea, hermanos. Hermanos, hermanos, hermanos. Como acabe Irving, estoy jodidísimo. Porque no acabo la carrera. Empieza el contador. Y vuelve a hacer lo mismo. Vale. Aquí me frené. Chicos, ya vimos que no me debo de frenar. O sea. Debo de seguir avanzando. Y que me debe el aspa mientras avanzo. Vale. Diego, por favor, hermano. Aquí no. Diego, Diego. No hagas tonterías, bro. Bro, bro, bro. Tenemos prisa, bro. Tenemos prisa, hermano. Tenemos prisa. ¡Joder! Por favor. Qué pesado. Gracias. Gracias. Nos vemos mañana, bro. Mañana en la escuela. Sí. Llevas todo. Vale. Va, 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 va. No, no, no. Más velocidad. O sea. No, no. Vale. Por lo menos Irving está ahí atorado, ¿eh? Está ahí atorado. No se lo puede pasar. Vale. Me da tiempo. Me da tiempo, hermanos. Me da tiempo de pasármelo. Vale. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. No puede ser. No puede ser. Bueno, lo bueno que Irving se está cayendo. Lo bueno que Irving se está cayendo. Para ver si me da tiempo de por lo menos no quedar en el T. Aunque me gane él, no importa. O sea. No, ahí se lo va a pasar. Ahí se lo va a pasar. Por favor. Agarra al maldito punto de con... Chicos, se lo pasó a Irving. Ya no me da tiempo. Lo siento, hermanos. Pero nos volvimos a quedar. Bueno, ahora nos quedamos más atrás, ¿no? Hace rato. Bueno, espérate que Diego. Espérate que Diego. Dice, mira, ya no nos da tiempo, hermano. Te voy a poner una chinga. Y te voy a empezar a tirar. Pero bueno. A ver. Diego, Diego. Diego. Bueno, ya. Ya. Igual no podía hacer nada, chicos. Ya está. Ya está. Ah, qué coraje. Qué coraje. Qué coraje que no me lo pueda pasar, hermanos. Porque lo hice bien. Me pasé por arriba. Me pasé por los lados. Me pasé por abajo del punto. Ningún. O sea, tienes que prácticamente caer encima de él para que lo puedas agarrar. Pero bueno, hermanos. Por aquí lo vamos a dejar. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, también pueden regalame un like. Suscribirse al canal de la ciudad. Y nos vemos en el próximo capítulo.